Bienvenido, bienvenida una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por compartir conmigo un ratito más. En esta ocasión tengo preparado para ti un vídeo un poco diferente a lo habitual, porque hoy te voy a hablar de cómo fueron mis primeros pasitos, mis arranques en el mundo de la psicología clínica, cómo monté consulta y cómo fue ese comienzo. Bueno, para arrancar me gustaría plantearte que yo realmente no quería trabajar de psicólogo clínico, no me imaginaba. De hecho, durante la carrera veía que el tratar pacientes era algo muy complejo y no sabía bien si realmente era lo que yo estaba buscando. De hecho, yo empecé psicología queriendo dedicarme a la rama educativa, pero curiosamente cuando yo entré en Santiago, que fue donde estudié, la rama educativa o la orientación especializada en psicología de la educación la quitaron, con lo cual yo tenía que elegir entre psicología clínica o psicología social. Bueno, la psicología clínica no era que me apasionara, la social, pues digo, pues sí, puede estar bien. Y me especialicé en el mundo de los recursos humanos, de la empresa, de la industria en general, pero como para sacar la orientación especializada de psicología clínica había que hacer muy pocas asignaturas más, en los últimos años de carrera decidí formarme también de manera sólida en ese aspecto más clínico, más de consulta clínica. Por lo tanto, yo acabé la carrera con una formación en las dos orientaciones especializadas, en la orientación de clínica y también en la orientación social. El empezar a trabajar fue más bien en esta segunda orientación. De hecho, me vinculé con el mundo de la formación. Cuando terminé la carrera me monté una empresa con un buen amigo y nos dedicábamos a organizar cursos de formación, congresos, másteres... Y así estuve como un año y algo, hasta que llegó un momento en donde me di cuenta de que quizás no era exactamente lo que yo quería en la vida, porque estaba trabajando de lunes a domingo, desde que me levantaba hasta que me acostaba, y con esa edad y esa juventud lo que te apetece es tener un poco más de tiempo libre y disfrutar de la vida. Entonces, no sabía lo que quería hacer, pero sí que sabía que lo que estaba haciendo no era exactamente lo que quería hacer. Entonces, decidí coger la carretera, cruzarme la península e ir a un sitio donde no conociese a nadie a pasar un mes sabático o de vacaciones pensando que era lo que quería hacer en la vida. Fui a parar a Valencia, en donde al cabo de dos o tres días ya me aburría una barbaridad, porque no conocía a nadie, y bueno, como yo por aquel entonces había sido monitor de campamento, me puse a buscar en internet campamentos en los cuales ser monitor voluntario, y encontré uno de disminuidos psíquicos profundos. Llamé, pregunté si podía ser monitor voluntario, que estaría encantado, y el director me dio el visto bueno. Con la suerte que el resto del mes de agosto me lo pasé con chavales y chavalas disminuidos psíquicos profundos, desde dándoles de comer, vistiéndoles, bañándoles, haciéndoles compañía, porque eran personas que tenían una necesidad muy muy alta de asistencia, porque no se podían valer en absoluto por sí mismos. Cuando terminó el campamento, el director me dijo, oye Fernando, la verdad es que trabajas muy bien con estos chavales, ¿te gustaría ser el psicólogo del centro? Porque la psicóloga que tenemos ahora va a coger una baja por maternidad, y nos encantaría que fueses tú el psicólogo que la sustituye. Bueno, yo en aquel momento ya tenía muy claro que me quería quedar en Valencia, porque es una ciudad, una zona fabulosa, y le dije enseguida que sí, que sí que quería quedarme allí. Empecé a trabajar entonces en este centro de disminuidos psíquicos profundos, y al cabo, pues de cálculo, dos o tres meses de estar allí, la doctora del centro me dijo si podía tratar a una muy buena amiga suya, que tenía un problema y necesitaba algún tipo de asesoramiento. Mi respuesta fue, pues que yo no tenía experiencia práctica con pacientes, que sí que tenía la formación necesaria, pero que nunca había visto a personas para darles ese tipo de asesoramiento. Sin embargo, esa amiga y la doctora insistieron en que sí que querían que la viesen, que para poder darle alguna idea, alguna ayuda, algún asesoramiento, y le dije, pues mira, te voy a ver, pero no te voy a cobrar, porque no tengo la certeza de si te voy a poder ayudar en tu problema. Le pedí al director si podía dejarme un despacho dentro de ese centro, porque yo entonces no tenía despacho, no tenía un sitio donde ver a esta persona. Y el director, muy amable, me dijo que no había ningún problema, que fuera de mi horario laboral podía utilizar uno de los despachos que tenía el centro, y fue como empecé yo a ver a esta mujer, que tenía, recuerdo, un problema vinculado con la alimentación, con la regulación de unas pautas normales de alimentación. No tardó mucho tiempo, a lo largo de las sesiones, en encontrar una mejoría tan alta, que un día me insistió repetidas veces en que empezase a cobrarle las sesiones que tenía conmigo, porque le estaban dando muy buen resultado, algo que también, pues yo veía, porque veía los avances que iba tomando de una sesión a otra. Bueno, como insistió, yo decidí aceptar, y entonces empecé cobrando 35 euros, creo recordar, en mis arranques. No tardó mucho en acabárseme el contrato que estaba teniendo yo en ese centro, recordamos que era una sustitución de baja por maternidad, y cuando terminó, a esta paciente ya le había dado la alta, ya había decidido que si no tenía más necesidad, que ya no era necesario el que nos siguiéramos viendo, pero me recomendó encarecidamente a su círculo cercano, hasta el punto de que empezaron a ponerse en contacto conmigo otras personas que querían recibir también asesoramiento por mi parte, y yo les decía, pues que no tengo despacho, como no vaya a vuestra casa a haceros algún tipo de asesoramiento a domicilio, no veo otra opción, y me respondían que sí, que sin ningún problema, entonces empecé a hacer asistencia psicológica a domicilio, entonces, con la intención de llegar a poder tener mi propio despachito, que como tampoco tenía recursos económicos suficientes, decidí que lo ideal sería deshacerme del salón de la casa en la que estaba viviendo, y montar en el salón un despacho, pero ¿qué problema había? Pues que no tenía muebles, y para mí comprarme una simple mesa y unas sillas decentes, pues no era algo que me resultara especialmente fácil, pero tuve la buena suerte en aquel momento, que una de las chicas que venía conmigo a clases de baile latino, me dijo, mira, yo tengo, o mi familia tiene una delegación en Valencia Ciudad, en donde van a cambiar todos los muebles de esa delegación, de las oficinas, y se van a deshacer de ellos, con lo cual, si tú tienes a alguien que te deje una furgoneta o una camioneta, y podéis ir a recogerlos, te vas a encontrar con un montón de mesas, sillas, percheros, y de todo, que puedes coger lo que quieras. Y sí, yo en ese momento tenía un muy buen amigo, que justo tenía una furgoneta, que me puso a mi disposición para ir a ese lugar, y coger por lo que me pudiera venir bien para montar ese despacho por primera vez. Entonces, fui a ese lugar, cogí una mesa, cogí unos armarios, un perchero, unas sillas, con eso lo llevé a la casa en la que estaba viviendo, me deshice del salón, me deshice también de una habitación pequeñita, en la que monté una pequeña sala de espera con un sofacito y un cuadro y ya está. Y así empecé, empecé con la consulta en un pueblo en la periferia de Valencia, del área metropolitana de Valencia. Mi deseo era empezar a trabajar en la ciudad, en la ciudad de Valencia, y entonces en ese pueblo sí que iba teniendo un volumen de pacientes que me iban permitiendo cada vez más vivir de la consulta, sobre todo porque lo compaginaba ya entonces con la formación, con impartir formación a empresa, a asociaciones, y mis ingresos venían de esas dos vías, de la consulta de psicología y de impartir formación, que fue algo que siempre me apasionó y me gustó muchísimo, de verdad. Entonces compaginaba esas dos cosas, y para conseguir abrir en Valencia, encontré un despacho en la calle Periodista Zati, que está pegada al Ayuntamiento de Valencia, y me pedían entonces unos 130 euros por usar ese despacho solo los viernes por la tarde, lo cual suponía que a mí trabajar ahí casi me costaba más que el beneficio que tenía, porque tenía que pagar casi más por el alquiler que los ingresos que tenía por los pocos pacientes que tenía en Valencia. Pero si quería arrancar en Valencia, tenía que empezar por algún sitio y fue una opción interesante que encontré. Cuando empecé a tener cada vez más pacientes en Valencia, me di cuenta de que no tenía ya opción para usar algo más que los viernes por la tarde, porque el resto de la semana ese despacho estaba ocupado por otras psicólogas que trabajaban en ese mismo despacho, así que decidí ya coger un despacho para mí solo, un poquito más grande, con una sala de espera más grande, pudiendo utilizar yo ahí toda la semana. Y la verdad es que empecé a hacer un poco más de publicidad, a apostar por el posicionamiento de la página web a través de la agencia AMA, os recomiendo amalapublicidad.com, como una empresa que desarrolla o diseña páginas web especializadas en psicólogos. Entonces creé la página web a través de amalapublicidad.com, se posicionó bastante bien desde el principio y eso me permitió recibir bastantes más pacientes. Entonces hice un esfuerzo muy potente en redes sociales que trato de seguir manteniendo, con la creación de un blog, escribiendo en revistas, escribiendo en periódicos y participando en varios programas de radio. Desde luego estas son claves que a mí me han permitido potenciar mucho la consulta y que le aconsejo a cualquier psicólogo que esté en una posición muy parecida a la mía. Entonces ahí, para que me fuera un poquito mejor, lo que hice fue tres cosas. Hablar con mis vecinos, es decir, toda la gente de la finca en donde yo estaba empezando a trabajar, en ese nuevo despacho, llamé a la puerta, les dejé tarjetas de visita y me encontré que eso será uno de mis principales recomendadores, la gente que vivía o trabajaba en la misma finca en la que yo tenía el despacho. La segunda cosa que hice fue hablar con los psiquiatras. Hice un buzoneo de psiquiatras de la zona centro de Valencia, presentándome diciendo, soy psicólogo, trabajo aquí al lado y con esa carta dejaba algunas tarjetas de visita. Luego visitaba algunos otros despachos de psiquiatras. Os voy a dejar un truquito que a mí me vino bastante bien. Si tú vas a un despacho de psiquiatra y le dices, mira, soy psicólogo, trabajo aquí al lado, estas son mis tarjetas, pues queda un poquito mediocre. Yo creía que era un poquito así. Entonces, yo lo que les decía a los psiquiatras, que también era cierto, me ocurría de verdad, es, mira, me llamo Fernando, tengo el despacho justo aquí al lado, en el número de al lado, o en la calle de al lado. Yo estoy teniendo ahora pacientes que necesitan un asesoramiento por parte de un psiquiatra porque tienen una depresión profunda o tienen un TOC o tienen cosas ya que requieren un asesoramiento por parte de eso, de médico o un apoyo farmacológico. Entonces, les decía, si no os importa dejarme algunas tarjetas, yo me las llevo al despacho y así, cuando algún paciente necesite un psiquiatra, yo les voy a recomendar a alguien que esté cerca. Entonces, los psiquiatras privados, con mucho gusto, me dejaban esas tarjetas. Y yo luego les decía, por cierto, si no os importa, os dejo también algunas mías, por si tenéis algún paciente que necesite un psicólogo, pues a mí me tenéis muy cerquita y les dejaba algunas tarjetas. Esta estrategia comercial a mí me vino francamente bien porque los psiquiatras son de las personas que más te van a recomendar, ¿vale? Porque las personas que van a un psiquiatra con mucha frecuencia necesitan también un apoyo y seguimiento psicológico. Y la tercera de las cosas que hice que me vino bastante bien fue hablar con mi médico de cabecera. Pues un día fui a hacer un análisis de sangre y le dije, por cierto, tengo consulta de psicólogo, aquí te dejo algunas tarjetas, y sé que algunos de los pacientes que me han llegado han venido por esas tarjetas que le dejé a mi médico de cabecera. Eso fue la continuación en ese nuevo despacho en la calle San Vicente. Y llegó un momento en donde me di cuenta que como estaba haciendo esas dos cosas de impartir formación y dar consulta, yo estaba gastando bastante dinero en alquilar hoteles o alquilar salas de formación pagando esos alquileres para poder dar los cursos allí. Y me di cuenta que me salía más a cuenta el coger yo un despacho más grande, que tuviera un aula de formación, y así ahorrarme los gastos en los salones de los hoteles o en los alquileres de aulas. Y fue el momento en donde decidí coger una nueva oficina, un nuevo despacho, que es donde estamos ahora, justo en la plaza del ayuntamiento, y en ese espacio hay una zona de aula de formación en donde también hacemos terapias de grupo o reuniones y otra parte privada cerrada de despacho. De tal manera que cuando quiera atender a un paciente de manera más cerrada, tengo ese despacho. Y eso es en definitiva mis arranques, mis primeros pasos hasta el momento actual, que es donde estoy ahora. ¿Dónde estaré en un futuro? Pues no lo sé. Pero bueno, hasta ahora me encuentro satisfecho de los pasos que he ido dando y quizás dentro de unos años haga un vídeo con la continuación. Muchas gracias por verme. Como siempre, te invito al darle al like, si te ha gustado este vídeo, a hacerme algún comentario, cuéntame cómo has arrancado tú o qué dificultades tienes a la hora de arrancar. ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Quieres algún consejo? Escríbemelo abajo en los comentarios y estaré encantado de atenderte. Un gusto de nuevo estar contigo en este vídeo del canal y hasta luego. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!